Yo soy el aventurero que todo le saco un pelo Si me han vuelto con el pito, si se me han vuelto con el dedo Si no va de eso, tiene un pinche papel allá de la mamá Digo, perdón, ¿y dice qué? Yo soy el aventurero que el mundo no te importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las algas y las chaparritas Que tengan las tetas muy paraditas Que tengan las tajas, porque no cajitas Que tengan las tiendas que amullan bien Cagan en los huevos, ese chiqueletito Se te hagan el dedo porque no es el dedito O esa cara de ti, la mamá, la que diga polín Por el chiqueletito que está redondito con una vestida De repente, el dedito va muy adentro Besa un pelito muy adentro Suscríbete Muchas gracias por venir Gracias por venir